¿Cuál es el momento en Bolivia? ¿Están esperando todavía la reunión que haya el 5 y después ver que el gobierno dé la autorización para que se realicen los partidos? Bueno, justamente a eso me refería yo, a que haya justicia. O sea, si no puede haber contacto entre la gente, estamos hablando de un entrenamiento, de un partido de fútbol, ¿por qué se permitió que haya tanto contacto, tanto roce y se sigue permitiendo, especialmente en mercados? Y esto no lo digo yo solamente, lo dijo uno de los presidentes que fue más claro durante estos últimos dos meses de cuarentena, que para mí fue don Juan Jordán, el presidente de Blooming, que dijo, el fútbol no es una amenaza, sí es una amenaza los mercados móviles que están en cada esquina de la ciudad. Y a mí, honestamente, me parece muy cuerdo lo que el hombre dice. Sí, también comparto con todo lo que él dijo, pero vuelvo a repetir, yo lo único que deseara es que se volviera a jugar fútbol, que se tomen todas las medidas obligatoriamente, eso es innegable. Yo sé que ir al estadio es muy difícil en este momento, pero también el poder sustentar a tu equipo de alguna u otra manera se va a poder. Nosotros los futbolistas queremos volver a jugar porque es una necesidad, porque también vivimos de esto. Menolita, te perdimos. A ver, en la última parte, en el último minutito, no te lo estoy copiando. No te copié la última parte. Bueno, que comparto con lo que dijo el señor Bordán, yo creo que se pueden tomar las medidas necesarias como para que el fútbol vuelva. Yo sé que hay muchos equipos también que necesitan los ingresos por entrada, como es el caso de Witterman, de Bolívar, que son los equipos que más llevan, el de Volwez también, que es un equipo que lleva a mucha gente. Yo sé que ahora la situación no se puede volver a jugar, pero yo estoy hablando, qué sé yo, de aquí a un mes, un mes y medio, no como escuché al ministro de Deportes que dijo que quizás en octubre o en noviembre. De ahí, si hay eliminatorias en septiembre, ¿qué vamos a hacer? ¿Jugar a la que se pueda? Hoy estuve hablando cortito con el presidente de Witterman para justamente consultar si es cierto lo que dice el ministro de Gobierno, de que no han presentado ningún plan, ningún proyecto. Y lo que me dice Grover es que máximo hasta el 15 de este mes los equipos ya deben estar entrenando. Buenísimo, buenísimo. Esa noticia no la sabía. Yo sé que todos los futbolistas estamos ya predispuestos a volver a nuestro entrenamiento, obviamente con todas las medidas necesarias que se hayan que tomar, porque eso es algo muy claro. Sabemos el problema que conlleva este virus y todos nos tenemos que cuidar, pero también necesitamos volver a jugar y a trabajar. ¿Alguna pregunta, Wilson? ¿Alguna pregunta, Gabo? Sí, profesor. Bueno, Natala, Wilson, ¿cómo estás? Preguntarte, ¿cómo te encuentras físicamente? Mira, nosotros entrenamos todos los días de manera obligatoria con el club, el preparador físico y está presente todo el cuerpo técnico. Yo también tenía la oportunidad de entrenar con los preparadores físicos de la selección, pero obviamente no es lo mismo que entrenar en una cancha, eso es claro. No sabes qué va a pasar cuando tires un pique de 100 metros. Estamos entrenando bien en el tema de mantenimiento, creo yo, pero con unas dos semanas de buena pretemporada yo sé que estoy listo. Menona, ¿cómo estás, Gabriel? Te saluda. Bueno, yo quiero ir un poquito más a lo personal tuyo, ¿no? ¿Cómo te has sentado este cambio de Always Ready estos primeros seis meses? ¿Estás feliz ahí y qué grandes diferencias estás notando en este club, que tal vez no es uno de los grandes, como estabas acostumbrado en Oriente o en Bilsterman, pero quería saber tu parecer? Mira, ahora estoy mucho más tranquilo, vivo ya feliz y tranquilo, porque el primer mes fue durísimo, creo que me dolió más la salida de Bilsterman que cualquier cosa que me haya pasado. Tomé la decisión, hoy estoy tranquilo y feliz en este club, la verdad que me han tratado muy bien, el esfuerzo del señor Costa con su hijo ha sido grandísimo para poder traerme, yo le tengo que responder, son tipos que no puedo defraudar porque realmente todo el esfuerzo y todo lo que me dan aquí es bastante admirable, entonces yo tengo que agradecer y tengo que ser un tipo que tengo que rendir y llevar al equipo a pelear un torneo, es la idea del club, yo sé que en este momento no ha ganado títulos, pero ya todos lo miran con respeto, es un equipo que ir a jugar a su estadio a cualquiera le va a acotar, hasta ya vieron que a Destrongue, a Bolívar le pudimos ganar, intentaremos llegar al final del torneo peleándolo, te vuelvo a repetir, ya estoy mucho más tranquilo, fue durísimo el primer mes, pero ahora lo estoy sabiendo sobrellevar y lo bueno también es que mi familia ya se adaptó. Menona, quiero cambiarte el tema, imposible que te olvides de aquel partido cuando vos eras jugador de Vílterman frente a River por Copa Libertadores de América, el del 8 a 0, que hace un par de semanas Laraño Urivares declaró algunas cosas, ahora se suma una denuncia de parte de la dirigencia de Vílterman sobre las amenazas, sobre los malos momentos que pasó el equipo, momentos antes del partido, que le apagaron la luz cuando ingresaron a hacer reconocimiento del campo de juego, por ejemplo, que vieron cómo eran agredidos los hinchas de Vílterman, que estaban esperando a los jugadores a la salida del hotel, ¿fue tan tan así? Sí, sí, pero es que así son los argentinos, o sea, los tipos te van a intentar ganar de cualquier manera, nosotros teníamos una ventaja grandísima, lamentablemente en ese partido nos pasaron por arriba, no tuvimos respuesta alguna, teníamos planeado de una manera el partido y nos hacen goles rápido, a mí la verdad que no me afectó que me hayan tratado como me trataron, yo lo único que quería era dejarlos afuera y poder gritar, nada más, realmente fue un partido hermoso que hicimos en Cochabamba y lamentable que hicimos en Argentina, yo sé que River es un equipazo, tiene el mejor técnico de Sudamérica y hasta puede ser del mundo, un técnicazo, entonces yo cuando salí de ese partido dije, mierda, qué lamentable, realmente no pude hacer nada, o sea, no puedo reprocharme algo por el cual no pude ni dar pelea. A ver, o sea que vos decís que también, un tema de actitud, un tema de actitud porque vos decís que a vos no te afectó, a otros pudo haberlos afectado pero que a vos no te afectó, sí, quizás, quizás, obviamente que son, son pues, tratan, tienen todas las mañas, son tipos que hacen mucho, están peleando los torneos internacionales y saben todas las mañas, yo me acuerdo cuando estaba entrando al estadio, o creo que entrando al estadio cuando fuimos a hacer el conocimiento, aparece un hincha y te voy a matar, te voy a matar, claro, sí, pero a mí no me causó nada, pero los tipos tratan de amedrentarte desde que llegas a Argentina, o sea, eso es claro, porque te quieren ganar, es tu rival, en Bolivia quizás los atendemos muy bien, tenemos nosotros esa cordialidad con tipos que creemos que son superiores, y no es así, nosotros tenemos que hacerles las mismas que ellos nos hacen, si nos tratan tan mal, hacen lo que quieren, porque prácticamente era su estadio también, y a algunos de mis compañeros les va a afectar más, a mí, como te digo, no me causó nada, para mí no fue ningún problema eso, realmente fue el equipo de River, o sea, el equipo de River nos pasó por encima, y no pudimos hacer, no tuvimos respuesta en ningún momento. Bueno, Anita, te mando un gran, 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 gran abrazo, te agradezco muchísimo, como siempre, la deferencia, y bueno, ojalá que prontito volvamos a la normalidad en todo, ojalá que esta, a ver, ¿cómo digo? Esta flexibilidad que se le ha dado a la gente para que salga a la calle, no sea un abuso, y que podamos mejorar día a día, en vez de reproducir, este momento que estamos pasando. Gracias, profesor, igual, otro abrazo, esperemos que el fútbol y la vida pueda ser normal lo más pronto posible. Un abrazo, muchísimas gracias.